que va a estar dedicado al 65 aniversario de la desaparición física de Camilo Sin Fuegos y al 60 del miliciano Alfredo Núñez y al arriero Osnel Manso, quien fuera fundador de este encuentro. Los participantes podrán disfrutar de la tradicional cabalgata en mulo hasta la Casa Museo Lotilia, de la música molida del órgano, del café tostado y pilonado y otras tradiciones arrieras que se van a manifestar en este encuentro. También quería hablarles de algo que estará sucediendo mañana en el municipio de Manzanillo pues el Museo Municipal estará cumpliendo 45 años de fundado decir que el Museo Municipal de Manzanillo fue el primero de su tipo en todo el país o sea que fue el primer museo municipal. Municipal de Cuba, que bien felicidades. De Cuba. Y entonces ellos van a estar desarrollando actividades dentro de ellas un taller de socialización, historia, cultura y ciudad donde los participantes van a estar presentando investigaciones y diseños sobre lo que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad. Y también se va a presentar el recorrido del paseo virtual del Museo Municipal que fue desarrollado por especialistas de Cineso. Que bien, además teniendo en cuenta que Manzanillo por estos días está desarrollando la jornada Manuel Navarro Luna, en homenaje a este el poeta de la Revolución que aunque no haya nacido en Manzanillo pero sí desde bien pequeño desde unos meses vivió en la ciudad del Huelfo y ha hecho un gran aporte de ese territorio. Así que la recordación para él y también recordar que estamos casi en el centenario de la Goleta Morisca que es única de su tipo en Cuba y que es un orgullo también para los mazanilleros y para todos los gran meses. Así que bueno, bienvenido al evento de los arrieros. Vamos a recordar la fecha entonces, Maricel. Del 21 al 24 de junio. Sería entonces como siempre se hace en el municipio de Guayas Rivas. Sí, en el municipio de Guayas Rivas. Un saludo cordial entonces a todos los arrieros porque sabemos que lo esperan con mucho alegrado y a todas las personas de la serranía de este municipio de Gran Meise que también se suman, participan y le aportan. Gracias a ti también por llegar con la información muy valiosa como siempre desde Patrimonio y a usted le invito después de la pausa a conocer lo que se perdió que aquí lo puede encontrar.